Colombia aún sueña con disputar los octavos de final del Mundial en Rusia. La escuadra cafetalera logró sumar sus primeros tres puntos al imponerse 3-0 a Polonia, selección que se despidió de la justa mundialista al acumular su segunda derrota. Tras perder en la primera vuelta contra Japón, los sudamericanos mostraron su superioridad frente a los bálticos, quien no pudieron hacer nada pese a contar entre sus filas con Robert Lewandowski. Robert Lewandowski no pudo hacer nada contra el poderío de Colombia. Foto, Twitter arroba esportsfanaticos, el marcador fue inaugurado hasta la recta final del primer tiempo con un extraordinario cabezazo que conectó Jerry Mina tras un centro que le puso James Rodríguez al minuto 39, el cual hizo, estallar, el recinto ruso que tenía en sus gradas más seguidores colombianos. Para la parte complementaria Colombia no bajó la guardia e intentó ampliar su ventaja, lo cual lograron hasta el 70, cuando apareció Radamel Falcao para definir de derecha un tiro cruzado y así marcar su primer gol en un Mundial. Radamel Falcao tuvo una gran actuación ante Polonia. Foto, Twitter arroba esportsfanaticos, Polonia aún no se recuperaba de la segunda anotación en su contra cuando Cuadrado no desaprovechó la oportunidad para escaparse con el balón y definir frente al portero al lado derecho tras un pase espectacular de Eims. Los cafetaleros definirán su futuro en la Copa del Mundo el próximo jueves 28 de junio cuando se mida a Senegal, escuadra que comparte el liderato del sector con Japón al tener cuatro puntos, uno más que los sudamericanos. James Rodríguez fue considerado el jugador más valioso del duelo ante Polonia. Foto, Twitter arroba esportsfanaticos, podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News conoce la historia del futbolista. Que podría ir a la cárcel si no gana el Mundial Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.